¿Qué le dijeron a los médicos? No, no, es que a ella, cuando a nosotros nos dijeron, eran como unos ocho médicos. ¿Ocho médicos la atendieron? Sí, muchos médicos, sí, unos salían, otros salían, otros, y el que le emputó la pierna, él sí nos dijo que eso no era una, dice. ¿El cirujano que la atendió? No, es que a ella tuvo dos intervenciones quirúrgicas, dos, no tuvo una, tuvo dos intervenciones quirúrgicas. Una donde le cortaban su pierna y la otra le abrieron el estómago, vamos, porque querían saber dónde más tenía ella una hemorragia. Porque ella tenía una hemorragia interna que seguía sangrante, a pesar de que ellas ya le habían cortado su pierna. A nosotros nos dijo la doctora, porque ella habló directamente conmigo, ella nos refirió los golpes que ella tenía. Ella tenía uno en la cabeza, que no nos dijo con qué, pero era algún golpe muy fuerte en lo que es esto. Nos dijo lo del golpe del ojo, que casi se lo sacan. Tenía una mordida, como yo le digo, que casi se lo quisieron arrancar. Tenía aquí hasta clavado unos, hinchado, pero tenía aquí como clavados los dientes, porque le digo. Tenía una herida en el cuello, inclusive ella era tan blanca que se le veían las marcas de los dedos. Sí, cuando yo entré a verla, cuando la doctora me dijo, señora pase a verla, porque realmente está mucho, muy grave su hija. No sabemos si llegue ella a sobrevivir. Ella claramente en el hospital nunca me dijeron, va a salir, jamás. Ellos desde el primer momento me dijeron que ella estaba mucho, muy grave, demasiado grave. Todo por un vidrio de cifra. Por un, y luego lo que a mí me llenaba de coraje en ese momento, indignación. Inclusive yo se los dije ayer a los médicos que a mí me dejaban de estar haciendo pendeja, porque no soy una pendeja. Y se los grité y se los dije. Le dije, a mí dígame la verdad de lo que me está pasando. Y quiero ver a este señor, al dueño de este lugar y que me dé la cara. Siempre se los pedí. Le dije, ¿dónde está la policía? Porque aquí debería de haber estado desde el primer momento en que llegó mi hija. Nadie se acercó. Nadie estuvo ahí hasta que murió. Y cuando pidieron los salarios fue cuando vi a un ministerio público. Pero antes, en todo el transcurso del domingo, que ella estuvo, pues ahora sí que grave, nadie, nadie, nadie se acercó. ¿A qué hora es su primer contacto con el ministerio público? A las 12 de la noche, a una de la mañana, cuando a mí me dicen, cuando a mí me dicen que carro. ¿Del día siguiente? Del día siguiente. ¿Del lunes? Del lunes, cuando muere mi hija. Mi hija... ¿Tuvo una domina de 12 de más de 20 horas? Más o menos. Todo el domingo. Estuvo ella desde que llegó. Ella llegó a la clínica, al hospital a las 2, como a las 2.40, 2.30. De la mañana fue... Sí, fue como... Sí, como 2.40, 2.50. 2.40, porque yo le hablé a ella a la 1 de la mañana, a 1.15 de la mañana yo le hablé a ella y no me contestó el teléfono. Cuando yo hablo con ella, porque yo siempre les hablaba, ya, yo ya los estoy esperando. Entonces, por eso a mí no me pueden estar diciendo que la niña estaba tomada, ni estaba drogada, ni nada, porque yo la veía todos los días. Y porque la insuficiencia de sangre, porque la sangre que le estaban pasando a ella, la poca que ella podía retener, se coagulaba. Porque ella no detenía ningún... todas las transfusiones que se le hicieron. No, ella, ella por la... una, porque nunca encontraron la... por dónde ella se le estaba... dónde tenía la hemorragia. Nunca se supo dónde tenían la hemorragia, ya la habían operado y ella seguía con esa fuerte hemorragia. La poca que ella podía detener, se le coagulaba. Entonces, pues le dio una... ¿cómo se dice? Un choque poblano. No, de un... eso. Un choque poblano. Un choque poblano. Eso, le dio a ella. Aparte, pues de la falta de sangre, le da un infarto a ella. ¿Lleguen los ministerios públicos y cuáles son las primeras reacciones o primer contacto? Nada. Nada. No dijo nada. El señor ni siquiera, vamos, se llamaba... se apellaba Carvajal. Inclusive él... él a nosotros no nos dijo absolutamente nada. Nada. Oiga, ¿cómo fue? ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije, ¿por qué hasta ahorita? Si yo he estado pidiendo que vengan desde que pasó esto y él nunca se presentó. El señor te va a venir hasta dormido. Inclusive. Y yo le dije... Y Lama nos dijo que... Que si estábamos de acuerdo en la donación de cuerpo, de donaciones de... De los órganos. De los órganos y eso. Entonces yo... nosotros... Entró su papá, su hermano, su tía, sus otras dos tías que llegaron y yo. Y le dijimos, pero nosotros queremos hacer una demanda. Porque él no ni siquiera nos dijo absolutamente nada de qué había pasado ni qué nada. Nosotros le dijimos, nosotros queremos que se haga pie porque esto no fue un accidente. Desde que vimos a mi hija, eso no fue un accidente. Y los mismos médicos lo sabían y los mismos médicos lo saben perfectamente. Inclusive, la suegra de ella es médico y ella fue y la vio. Inclusive, ella, la doctora Castañeda, así se llama, la doctora, la vio y ella... Entre médicos saben perfectamente qué están haciendo. O sea, ahí es una de ellas que no se separó, es su hermana y es médico también. La cuestión es de que a ella la constatan. A ella le gustaba hacer pasarelas, le gustaba hacer este... Siempre con nosotros detrás, siempre. Pero era con personas que nosotros conocíamos, que nosotros... Vamos, cuando ella entró a este lugar, yo no se lo permití nunca. No me gustaba, la mera verdad, le estoy muy sincera, yo tenía muchos... ¿Por qué? Porque cada ocho días era de no vayas, no me gustaba. No me gustaba. La constata, creo muy bien, fue el hermano de esta muchacha Diana. ¿Diana qué? Gochers, ella. Le digo, ella, ella la constata. Cuando ella me comentó que quería entrar ahí, yo mi primera instancia fue no. Mamá, pero dame oportunidad. Le dije, mira, vas a ir, pero como siempre, vamos, te llevamos, te traemos. Tú no sabes andar, tú nunca has andado sola. En esa cuestión es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque yo no la dejaba tomar, en primer lugar. A mi casa no podían llegar tomados mis hijos. Tenían una hora de llegada. No era porque fuese yo una persona que los tuviera. No, simplemente, ella no podía llegar tomada. El día que llegó ella al hospital, en lo absoluto, no tenía ni gota de alcohol, ni gota de consumo de drogas, ni nada. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ella llegó al hospital, si ella hubiera llegado en esas condiciones, los mismos médicos me lo hubieran dicho, porque no le podían haber hecho absolutamente nada. ¿Cuál era el estilo de vida de Carla? Era una muchacha joven, alegre, llena de juventud, vamos, trabajadora. ¿Por qué? Porque ella trabajaba, no era su trabajo ese. Su trabajo, ella estaba trabajando en el momento, estaba en un spa de rehabilitación. Ella entraba a las ocho de la mañana y salía a las, perdón, entraba a las diez de la mañana y salía a las ocho de la noche. Nosotros íbamos a recogerla. Ella nunca andaba sola, jamás, jamás de los jamases. Ella nunca andaba yo, jamás, jamás, jamás. Gracias.